Hola niños, hoy día viernes 16 haremos el área de matemática y haremos lectura y escritura de números naturales. ¿Alguien no sabe qué es un número natural? Ah, no creo eso. Vamos a... para leer o escribir un número natural lo hacemos de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Hay que tener en cuenta si la separación de cada periodo corresponde a miles o millones. Acá tenemos un tablero. Cada periodo está formado por tres órdenes, la unidad, decena y centena. Si no se menciona un orden, se coloca el número cero. Acá tenemos un ejemplo. Acá están las unidades, millares y millones. Entonces, colocamos varios números. ¿Alguien de ustedes sabe cómo leerlo? Ah, claro que sí chicos. Vamos a dar un repaso. ¿Cómo se lee esta cantidad de acá? 149 millones 634 mil 207. Esa es la lectura de esta cantidad. Luego, chicos, vamos a completar el siguiente cuadro. Acá vamos a colocar los números y acá cómo se lee. En este caso, a ver, ustedes van a leerlo. ¿Cómo se lee, chicos, esta cantidad? Se lee 87 millones. 87 millones. 87 millones. 383 mil 207. 394 mil 207. 404 mil 207. 406 mil 207. Ahí está, niños, la lectura de esta cantidad. 87.394. Ahora acá les doy la lectura y lo vamos a completar con números. ¿Cómo se lee, chicos? A ver, ustedes en casita lo van leyendo. 3.233.104. Ahí está la numeración y acá está la lectura. 3.233.104. Muy bien, chicos. Ahora acá tenemos una cantidad y lo vamos a leer. A ver, ¿cómo se lee, niños? A ver. 3.352.352. 2.052.350.000. 3.352.132.132.133. 3.263.104.104.104.104.104.104.104.107.104. forms. 152.139.522. Ahora acá nos da la lectura. 91.016.064. ¿Cómo se escribe, chicos? Lo vamos a escribir acá. 91.016.064. Ahí está, niños. La lectura de esto está acá en números. 91.016.064. Ahora, como ya hemos aprendido la escritura, y lectura de números naturales, podrán resolver sus libros de actividades. Gracias.